Con mucho gusto. Esta mañana hemos llevado a cabo dos reuniones importantes aquí en Palacio de Gobierno. En primer lugar, la reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad, en el que participan las autoridades del Estado y del Gobierno Federal, en donde revisamos, como cada semana lo hacemos en este grupo de coordinación, los diferentes temas, los diferentes compromisos, sobre todo el seguimiento de los acuerdos. Y debo resaltar que un punto importante relacionado con los temas de seguridad es el anuncio que ha hecho el Presidente de la República hace unos momentos en cuanto a la decisión de enviar una iniciativa de reforma constitucional para poder instituir los mandos únicos de las policías en cada uno de los estados. Ustedes recordarán que esta ha sido una propuesta del Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, a través de su trabajo como coordinador de la Comisión de Seguridad de la CONAGO, durante las últimas semanas, donde se ha presentado este modelo, el cual, a raíz de esta reunión del Consejo Nacional de Seguridad, pues ya vemos que también se ha recibido bien por parte de las autoridades federales y vendrá esta propuesta que ya ha anunciado el Presidente de la República, de una reforma constitucional, a fin de que en cada uno de los estados, en cada una de las entidades, pueda existir un mando único de la policía. Esto nos ayudará a fortalecer la labor de las policías, a coordinar mejor las actividades en cada uno de los municipios y que podamos así garantizar a los ciudadanos, pues, la tranquilidad que ellos merecen. Además, en esta reunión de nuestra reunión semanal del Grupo de Seguridad Pública, en donde participa tanto el Ejército Mexicano como la Policía Federal, y por el lado del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad Pública, subimos revisando, pues, cada uno de los temas y acontecimientos de los últimos días, y sobre todo decisiones para fortalecer la labor y el trabajo con los propios municipios y en las diferentes zonas del Estado. Se está llevando a cabo la investigación. Yo he tenido contacto con el alcalde de Monterrey desde las primeras horas. Recibimos con beneplácito la noticia de la puesta en liberación, en libertad de tanto de Enrique Barrios como del funcionario de la Secretaría de Vialidad, el director de tránsito, y es una buena noticia. Sin embargo, continúan las investigaciones y obviamente esto lo va a llevar a cabo la Procuraduría. No podríamos dar ningún otro detalle sobre esto. Se está llevando a cabo la investigación. No daría ningún otro detalle sobre esto. Lo que es importante es que es una muy buena noticia el hecho de que ya puedan estar con sus familias. Y lo mencionaba el alcalde de Monterrey, pues ya están en estos momentos con sus familias y ya veremos en las siguientes horas o días cuando puedan ellos salir al público.